En nombre del equipo de colaboradores de la Autoridad de Innovación Gubernamental, deseamos extenderle nuestras más sinceras felicitaciones a los amigos periodistas que hoy celebran su día. Agradecemos el compromiso de permanente apoyo en la tarea de divulgar las múltiples acciones de interés público que son impulsadas por la Autoridad de Innovación Gubernamental para la Modernización Tecnológica del Estado, fomentando así la transparencia y la participación ciudadana. Les deseamos un feliz día.